de la ciudad de la ciudad. Está con nosotros en vivo Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti. Cecilia, siempre es un gusto, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia, ¿Se aceptarán los resultados que confirman a Lazo y Arauz como candidatos a la segunda vuelta o no? Si es que es la decisión de los cinco señores consejeros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, por supuesto que nuestra militancia jamás va a estar de acuerdo con un fraude que se ha plasmado con el día de ayer la decisión que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros habíamos dicho vamos a aceptar los resultados que sean siempre y cuando se reaperture las urnas que habíamos solicitado. Sin embargo, para el pueblo ecuatoriano está completamente claro que el fraude se ha consumado y en ese sentido nosotros como organización política vamos a continuar en nuestra resistencia y por supuesto también llevando adelante nuestra agenda legislativa. Ahora, Cecilia, el Tribunal Contencioso Electoral determinó que el reclamo de ustedes y de Pérez pues para pedir el reencuentro de los votos de más de veintisiete mil urnas no tenía sustento legal. Ante el reclamo que ustedes hacen, los jueces electorales manifestaron lo siguiente y lo leo textualmente. Advirtieron que en el código de la democracia no se ha previsto el supuesto o hipótesis que describa la definición de la tendencia electoral como un indicador que determine una consecuencia jurídica y mucho menos que sea causal para la apertura y verificación de los sufragios. Con esta explicación que da el Tribunal Contencioso Electoral para sustentar su decisión, ¿Cómo defiende Pachacuti el sustento legal del pedido del reconteo de los votos todavía? Justamente a esa vaga respuesta y nada analizada, nada investigada, y que pasa por encima del proceso democrático, de la transparencia, y que la soberanía radica en el pueblo y que han sido abusadas una y otra vez por parte de los que hacen supuestamente autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, vamos a presentar nuestro último recurso que es de ampliación y aclaración. Uh-huh. No solamente hemos presentado el que se debe analizar lo que es la tendencia, no solamente es esa, sino son documentos a la vista del pueblo ecuatoriano, en apenas veintiocho urnas que se pudo reabrir, reabrir de las treinta y uno, se recuperó seiscientos doce votos para Yacu Pérez, ni siquiera permitieron abrir las treinta y uno, entonces por nuestra parte está demostrado el fraude, y ahora una vez más ratificado la complicidad de ese fraude por las dos instancias que tienen que ver con los procesos electorales. Y pues nuestro último recurso, obviamente los presentaremos el día de hoy, que es el tema de la ampliación y la aclaración. La ampliación, obviamente, para poder definir algunas cosas y la aclaración que no solamente, no solamente responde a las tendencias, sino también a todo aquello que encontramos en los basureros de la provincia del Guayas y de Manaví. ¿Y en qué transportaron, en qué sobres transportaron las actas del sufragio? ¿Acaso a propósito no utilizaron esos sobres ni botaron al tacho de la basura para poder manipular manipularlos? Simplemente eso queda claro para el pueblo ecuatoriano, no vamos a entrar a mayor detalle y seguir adelante con nuestra con nuestra resistencia y decir una vez más, si ustedes como Consejo Nacional Electoral y el Tribunal con decisión electoral van a decidir quiénes van a a una segunda vuelta o quiénes pueden ser presidentes de la república u otra alguna autoridad de elección popular van a decidir ustedes para que convocan elecciones. En ese sentido vamos a tener que hacer los cambios respectivos en el código de la democracia, las reformas necesarias, y ahora más con nuestro bloque de asambleístas que tenemos veintisiete asambleístas que puedan hacer las reformas necesarias y continuar con el proceso de fiscalización. Ahora Cecilia, el fallo del pleno de el Tribunal Contencioso Electoral es de última instancia, pero obviamente tienen este recurso que les queda, que es el de ampliación y aclaración. Usted nos acaba de decir que sí, que van a acceder a ese último recurso que les queda, es decir, mantienen la esperanza de que pues con estos recursos puedan cambiar el fondo de la decisión. Bueno, definitivamente como van las cosas, es bastante difícil creer que existen autoridades transparentes, que existan autoridades honestas, que existan autoridades que estén de acuerdo con el pueblo ecuatoriano. Lo que nos han demostrado en las dos instancias es que simplemente responden a un poder político y a un poder económico, a una derecha conservadora y a una nueva izquierda disfrazada también, no, disfrazada de izquierda, pero que en realidad responden a intereses de la derecha ecuatoriana, y en ese sentido nosotros no no tenemos esperanza alguna que van a resolver la contra, pero está en nuestro derecho hacerlo todo el debido proceso que nos permite la ley. Es decir, ¿ya esperaban esos resultados, Cecilia, del Tribunal Contencioso? ¿Ya lo esperaban? Por supuesto, nosotros esperábamos este resultado, porque responden a a magias políticas, responden a partidos políticos que históricamente han gobernado este país. Ahora, los jueces electorales que resolvieron negar el pedido de Pachacuti y de Pérez, fueron Fernando Muñoz, quien sustanció la causa, Arturo Cabrera, Patricia Huaycha, Joaquín Viteri, y Gustavo Ortega. Este último, Gustavo Ortega, se lo puso en reemplazo de Ángel Torres, juez electoral, que se excusó para el tratamiento de este caso debido a que el pasado tres de marzo último mantuvo una reunión, como lo dijo Yacu, casual con el con él, ¿no? Considera que la participación de Ángel Torres hubiera podido influir o cambiar esta decisión que tomó el unánimemente el Tribunal Contencioso? Sin excepción de ninguno de los cinco señores jueces y de los cinco señores consejeros, responden al pueblo ecuatoriano y no responden a los intereses de partidos políticos históricamente que han gobernado el Ecuador. Ahora, Cecilia, pocos minutos después de de conocida la sentencia, el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, publicó un video en sus redes sociales donde habló de resistir, como usted también lo ha dicho, y salió con un megáfono en mano mientras recorría la provincia de Manaví, y dijo este calificó de deplorable, y dijo que atenta esto contra la voluntad popular. Seguiremos en resistencia por la transparencia. Este es un proyecto de todo un país, dijo Yacu Pérez. ¿Habrá movilizaciones? Eso quiere, ese mensaje está diciendo que se van a movilizar, que van a haber protestas por por parte de Pachacuti? La resistencia no solamente es una expresión en la calle, que históricamente el movimiento indígena, el movimiento político, lo ha venido ganando sus derechos, y es que no han sido las calias, definitivamente no han habido derechos que nos respeten, pero no solamente eso ahora es considerado como resistir. La resistencia también está a que no, a que nosotros podamos tomar un rumbo frente a la segunda vuelta electoral, de optar por una de uno de los procesos democráticos, que en cualquier país son respetables y también nos dan el código de la democracia. ¿Cuáles son esas medidas? De resistencia. No se califica de eso, de qué más podríamos calificar. Nosotros no podemos ser cómplices de un fraude sistemático. Nosotros no podemos ser cómplices de una corrupción electoral, donde no han cumplido con los indicadores mínimos que debe cumplir el sistema informático con la que ha sido utilizada en este proceso electoral, así como en las anteriores, y seguirán utilizando ese mismo sistema con la finalidad de tomar la decisión al antojo de los señores jueces y de los señores consejeros, quienes quieren que sean las autoridades del país. Cecilia, ¿Nos puede decir cuáles son justamente esas medidas de resistencia que se van a tomar y que no necesariamente tiene que ser la protesta en las calles? Por supuesto que sí, siempre nosotros estaremos a la expectativa de lo que vaya a suceder en este proceso de la segunda vuelta a tomar una decisión nosotras. Nosotros lo haremos en el espacio que nos corresponde hacer, que es el Consejo Político Nacional, que estaremos convocando para la próxima semana, y si y se ahí tomará las decisiones que deben tomar, porque siempre se las toma en estructuras tanto sociales como políticas, en este caso del movimiento Pachacuti. Pero no se descarta la probabilidad de que se llame al movimiento indígena a manifestarse? En cuanto al movimiento indígena tiene sus tiene su propia estructura, tiene también sus propias autoridades comunitarias, así como de las organizaciones. En el caso nuestro, respondemos a la estructura política, electoral, y lo que decide el movimiento indígena, por supuesto, nosotros como parte integrante de la organización social sabremos respetarlo. Ahora, ¿Cuál es la decisión? Se viene ya a la campaña, estamos ya en campaña de segunda vuelta, ¿Qué va a pasar con sus seguidores? Que como ya lo hemos dicho y lo conocemos, pues, en estas elecciones se demostró que el movimiento indígena, que Pachacuti, contaba con un fuerte electorado, que no, muchos no se lo esperaban, ni siquiera en en las en las medidas que se hacían, sin embargo, este es un este fue un año electoral muy bueno para 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 el movimiento indígena. ¿Cómo cómo van a manejar la guía hacia su su electorado? ¿Van a decirles que que voten nulo? ¿Van? ¿Cuál? ¿Los van a dejar en libertad? ¿Qué es lo que lo que han pensado hacer? No, simplemente decir que el movimiento Pachacuti no solamente es el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti es un movimiento amplio, somos demócratas, en ese sentido, hemos tenido la adherencia, la militancia, y las y los simpatizantes que se han identificado con el proyecto político del movimiento Pachacuti, y por supuesto, con la una de las mejores cartas que hemos puesto a disposición del pueblo ecuatoriano, como es la del doctor Yacu Pérez, es en ese sentido, entonces, no solamente respondemos a una estructura organizativa, somos parte de ellos, sí, pero el movimiento Pachacuti en términos políticos, electorales, no solo representa ese sector, sino al ochenta por ciento de los empobrecidos de este país, porque es la última esperanza que quedaba para los ecuatorianos, y es por eso justamente ese apoyo que la hemos recibido. Obviamente, como dije, no podemos tomar una decisión antes, si es que el consejo político no se reúne y toma su decisión política y estructural dentro del consejo, si es que apoyamos a una otra candidatura, si es que votamos nulo o no, solamente ratificar de que el tema de no ratificar, simplemente diferir que hay un comentario del voto nulo ideológico, aquí no existe ningún voto ideológico, nulo ideológico, simplemente decirles hay un voto nulo que podría optar la militancia del movimiento Cachacuti, o como puede optar por una abstención, puede optar por voto en blanco, etcétera, eso ya definirá la instancia respectiva. Ahora, Cecilia, para cerrar, ¿Cuándo se reunirá este consejo político? Está previsto para la próxima semana, seguramente será entre lunes y martes, pero lo más probable el día martes estaremos en consejo político presencial. Le agradezco muchísimo, como siempre es un gusto conversar con usted, Cecilia. A usted, Yeren, y muchísimas gracias a todo el pueblo del Ecuador y decir gracias por esa confianza que tuvieron en el movimiento Cachacuti y nuestro candidato Yacu Pérez. Agradecemos a Cecilia Velasque, coordinadora de Cachacuti, que esto es Notimundo, la carta siempre bien informados.